Yo, es Weaver, pero hay algo diferente en él, está cambiado Escucha hermano, a las 3 de la mañana vuelve a suceder Me despierto lleno de sangre, no me lo puedo creer, ¿por qué? Pensamientos oscuros vacían mi poder, lujas te salen, se escuchan al anochecer Vuelven a yacer estos cadáveres de animales, asesinados tal vez por mí, no lo sé No puedo retroceder y recordar cómo este suceso pudo acontecer Joder, perdido en estos árboles, ¿quién me trajo aquí? En este ambiente de colores fúnebres y ilumina, puedo ver cómo la luna llena me ilumina Y cubre mi cuerpo de luz, esconderme de esta inquietud imposible Es como si estuviese condenado a la guillotina y no me puedo oponer Todo se empieza a oscurecer, el culpable es el mal que inevitablemente me va a envolver No puedo escapar de aquí, la oscuridad viene a por mí Atrapado por este mal, saco mi parte animal Cuando me esfuerzo por salir, otra vez viene a por mí Atrapado por este mal, saco mi parte animal En la noche desatendidos, en tosos audidos, como si esos globos vinieran conmigo En mi cabeza escucho chillidos, convencido de que algo hice voces Que no entiendo lo que dicen Abatido con cicatrices herido, utilizo un cuchillo Lo recuerdo, ¿cómo pude hacerlo? Si yo fui capaz, ¿con qué sentido estoy perdido? Quiero decepcionado, dolido, no puedo creerlo Quiero despertar de este horrible sueño De este lío en el que me he metido, no he bebido Pierdo el conocimiento, me olvido y siempre aparezco en este destino Lleno de arrepentimiento, siempre en la misma hora No merezco este lamento Pierdo la conciencia y el recuerdo se evapora Ahora la locura me controla, la razón me abandona Ahora se acciona, mi parte animal No puedo escapar de aquí La oscuridad tiene a por mí Atrapado por este mar Saco mi parte animal Cuando me esfuerzo por salir Otra vez tiene a por mí Atrapado por este mar Saco mi parte animal Baja frecuencia, poca inocencia La carencia, soledad y mental La turbulencia sin piedad Mi cuerpo se descontrola Y no pongo resistencia, se desmorona Mi serenidad, condenado en la eternidad Absorbo la energía en cada mal para sobrevivir La sirena hasta aquellos que me quieren descubrir Intento una encerrona, pero llego de la zona Y vuelvo a resurgir, irrumpir En una casa cercana a las afueras Voy a herir a ira por una presa Que pague mi condena en la acera Desolada, como una hiena Desesperada Todos están en sus camas No me esperas, no me llamas Pero yo entro a por mi cena Suena la tetera No me frena, timba del terror Y cuando la luz me ciega Suena el despertador No puedo escapar de aquí La oscuridad viene a por mí Atrapado por este mal Saco mi parte animal Cuando me esfuerzo por salir Otra vez viene a por mí Atrapado por este mal Saco mi parte animal La oscuridad viene a por mí La oscuridad viene a por mí La oscuridad viene a por mí La oscuridad viene a por mí